El presidente Donald Trump arremetió el jueves contra una caravana de migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos y afirmó que si México no los detiene utilizará a las Fuerzas Armadas para cerrar nuestra frontera sur. Trump tuiteó que quiere que México frene esta acometida. También insinuó que la situación podría poner en peligro el renovado acuerdo comercial con México y Canadá, que aún debe ser firmado por los gobernantes de los tres países. Trump no abundó en detalles sobre su advertencia de utilizar a las Fuerzas Armadas. Hace unos meses, algunos miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en la frontera en una misión limitada que no incluía a arrestar a migrantes. Más de 2.000 hondureños forman parte de una caravana de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. El gobierno de México asegura que los migrantes que traigan la documentación adecuada pueden ingresar en el país y que quienes no, tendrán que solicitar condición de refugiado o serán deportados. El asunto de la inmigración suscitó el jueves una animada confrontación en la Casa Blanca entre el jefe de despacho John Kelly y el asesor de seguridad nacional John Bolton, según reportes de prensa. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckab, dijo que ambos integrantes del gobierno no estaban enojados uno con el otro, sino que el equipo de Trump se apasiona al intentar resolver el problema de la inmigración ilegal. La funcionaria lanzó la pelota a los demócratas porque dijo no han ayudado al gobierno a enfrentar la crisis de inmigración. Deberían avergonzarse por impulsar una agenda de fronteras abiertas y solo lo hacen por razones estrictamente políticas, afirmó en un comunicado. Sobre el nuevo pacto comercial, algunos analistas descartan que enfrente peligro inmediato. Sin embargo, el abogado comercial Daniel Ujixo, de Dickinson-Gruay PLLC, dijo que hay considerable preocupación de que Trump tome como reen al tratado por cualquier cantidad de problemas que surgirán entre Estados Unidos y México, así como entre Estados Unidos y Canadá. Es un fastidio que los migrantes entren a México como chencha por su casa mientras Estados Unidos nos amenaza con saña. Ya estoy hasta la madre de que mi país sea el más pendejo de América. Yo soy Charito Luz, gracias por ver este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Es casi diario que subo las noticias de actualidad. Hasta la próxima.